Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal otra vez, bienvenidos a todos chicos, a todos los nuevos, por supuesto que cada vez estamos más, joder. Bueno, como dije, ayer 14 de octubre en el directo de Carlos de Tío Blanco 2, que por cierto muchas gracias a todos los que estuvisteis allí, presentes, obviamente y mandándome saludos, por supuestísimo. Dije que iba a hacer un vídeo hablando de la situación del canal, del estado del canal, del camino que quiero que coja mi canal de Youtube, pues aquí estamos, ¿no? Hablando un poquito entre nosotros, que eso está bastante guay, me gusta de vez en cuando hacer un vídeo así, para que sepáis cómo va ahí el rumbo del canal, el caminito que vais a coger, y obviamente si no os gusta el camino que va a coger, le dais al botón de suscribirse, no, de suscribirse, y bueno, no pasa nada, básicamente. Así que bueno, tengo algunos puntos aquí apuntados, los cuales, para guiarme un poco de lo que tengo que hablar ahora, que son los puntos más importantes, por así decirlo. Pero antes de empezar con esos puntos, quería dar algunas gracias a todo el mundo que estáis en el canal, apoyándome, dando like, comentándome los vídeos, los que estáis presentes, obviamente, en los directos, sé que muchos de vosotros no podéis estar en los directos, porque tenéis cosas que hacer, tenéis que estudiar, tenéis trabajo, horarios diferentes, y bueno, yo lo entiendo perfectamente, así que no hace falta que pedáis disculpas cuando llegáis tarde, o no estéis en el directo, ¿vale? Yo, sinceramente, desde aquí, os lo agradecería siempre, que cuando dejáis un like, o un comentario de, eres un grande, eso se agradece, no, es broma. Pero bueno, a ver, que si lo dejáis, de puta madre, ¿sabes? Pero bueno, lo dicho, y por supuesto, para despedir, bueno, para despedir, para terminar este pequeño, este pequeño prólogo, muchas gracias a todas las personas nuevas en el canal, todo el mundo se está suscribiendo, la verdad que cada vez me está sorprendiendo más, que me llegan notificaciones de que tal Fulonito se ha suscrito, Fulonito se ha suscrito, Mengadito, Paco, no sé quién, digo, yo me estoy quedando al lado, es acojonante, sinceramente, de verdad, me sorprende muchísimo, porque estoy deseando llegar a los 3.500 suscriptores, y obviamente, mi pequeño objetivo es llegar a los 5.000 suscriptores, en YouTube, pero bueno, poco a poco, chavales, pasito a pasito, como dicen Cholos y Menores, partido a partido, por supuestísimo, así que bueno, aquí es día tras día, dando caña, dando entretenimiento, traiendo vídeos, traiendo juegos, así que bueno, pues nada, chavales, para empezar, hablamos de las series, ¿vale? Tengo series pendientes, tengo series, bueno, pendientes y no terminadas, tengo una frustración aquí, el tema de que no puedo terminar una puta serie, ¿por qué? Porque tengo que terminar, por cojones tengo que terminar, no me gusta dejar las cosas a media, obviamente, y tengo que terminarlas por huevo, ¿vale? Así que bueno, como ya sabéis, Death Island la tengo pendiente, bueno, lo tengo apartado, creo que hice solamente dos directos, si no me equivoco, si no me equivoco, creo que fueron dos directos, quiero terminarlas, quiero terminar el juego ese, pasándomelo en directo con vosotros, y dejar ese juego zanjado, por favor, porque es que lo estoy deseando, sinceramente, ¿vale? Luego tengo otro juego que creo que lo tengo, bueno, Planeta Búho, Minecraft, lo tengo ahí abierto, que todavía no termina la puta serie, estoy deseando terminarla ya, en directo, obviamente, lo que pasa es que bueno, pues ha llegado la actualización nueva, ha metido cosas nuevas, los temas del pueblo, todo ese rollo, me ha encantado, y yo lo he flipado en puto colores, ¿vale? Así que bueno, tengo que terminarla, ¿vale? También están pendientes de terminar la maldita serie. Rock to Nuke, Emblem, Modern Warfare 2, ya sabéis, me queda, perdón, me queda solamente una nuclear para terminar la serie, estoy deseando ya terminarla, y terminar esa serie, decir, por favor, he terminado la serie, porque es que esa serie lleva un montonazo de tiempo ya abierta, ¿vale? Al igual que Planeta Búho. Luego también, el Rock to Goal, Cuchillo Balístico, Cloud of the Blackout 2, también otro, va por el sexto episodio, si no me equivoco, o quinto episodio, también quiero desearla terminarla, voy a intentar hacer los vídeos más guays, más chulos, para que esté más divertida, o simplemente, bueno, pues no sé, ya veré qué coño hago, pero, o a lo mejor hago un vídeo en directo, hacer un episodio en directo, no sé, ya veré qué coño hago, ¿vale? Bueno, lo dicho, series, que tengo ganas de terminarla, y bueno, que tengo pensado también otras series, otras series, cuando entre en juegos nuevos, por ejemplo, Cloud of Duty Modern Warfare, tengo una serie pensada para ese juego, que puede estar bastante, bueno, tengo dos, perdón, que puede estar bastante, bastante guay. Lo siguiente, chavales, empezar juegos, comienzos de juego, ¿vale? Como ya sabéis, que muchos de vosotros me habéis dicho en los directos, ¿buo por qué no juegas a este juego, te lo pasas en directo? ¿buo por qué no juegas a este? ¿buo tú solamente juegas a Cloud of Duty? ¿buo no sé qué, no sé cuánto? A ver, lo explico, ¿vale? Entonces, mi canal, básicamente, se centra en Cloud of Duty, pero no es así, porque ya cada vez estoy subiendo más variedad, subo lo que me apetezca, subo lo que me divierte jugar, y subo lo que me sale de las pelotas, básicamente. El otro día me dijo un chaval, ¿buo por qué no subo el Fortnite? ¿Por qué no me gusta Fortnite? No me divierte Fortnite, y no me gusta jugarlo, y no lo subo al canal porque me aburre. No voy a subir una cosa que me aburre, encima, se me bebe la cara de tonto y de gilipollas, con la cara de aburrimiento y de feo, subiendo un vídeo de que no os guste, básicamente, sin que, bueno, pues nada. Otra cosa, eso, bueno, iba a decir otra cosa, pero se me olvidaba, madre mía. Bueno, iba a decir, lo dicho, empezar juegos, ¿vale? En modo de historia. Aparte de los juegos que traigo, que no son modo de historia, que la mayoría son temas de modo online, ¿vale? Aparte, fuera de cámara, yo juego a otros juegos, ¿vale? Yo me paso juegos en directo, y me lo paso yo solo, obviamente, disfrutándolo un poco. Pero siempre me encantaría poder jugar a videojuegos, pasármelos en directo con vosotros. Y eso es lo que voy a hacer. Como ya hice hace, creo que, una semanita, creo que hace ya, hice una encuesta de qué juego queréis que me pasase en directo. Tocó Resident Evil 1. Bueno, sinceramente, me sorprendió muchísimo que tocase Resident Evil 1. Así que, obviamente, lo voy a traer. Vamos a darle una pequeña pausa a Resident Evil 1, no vamos a empezarlo todavía, pero ya mismo voy a estar preparándolo para hacer el directo y jugarlo en directo y pasárnoslo en directo, obviamente. Lo que tengo, bueno, lo que pienso es que los juegos que voy a jugar de modo de historia van a ser en directo. No van a ser episodios vídeo por vídeo. ¿Por qué? Porque, primeramente, tengo que editar los vídeos. Bueno, primero tengo que grabarlos, luego editarlos, luego subirlos. Y es un puto coñazo. Luego, he de decirlo, que no tiene el mismo apoyo, por ejemplo, que cuando subo un episodio de, yo qué sé, The Hatspace, por ejemplo, me pasó que yo subí un vídeo de The Hatspace, un episodio, yo qué sé, 15, ¿vale? Y no es lo mismo que, por ejemplo, si subo un directo, ¿sabes? Yo lo veo como que tiene mucha más fuerza y está mucho más chulo en directo que en vídeo, ¿vale? Es casi lo mismo, lo que pasa es que así me interactúo con vosotros y me lo paso muy bien interactuando con vosotros, hablando con vosotros, preguntándome cosas, ¿vale? A la vez que estoy disfrutando de los juegos, ¿vale? Son dos cosas muy diferentes, pero prefiero en directo. Así que los juegos que vaya a jugar y me los vaya a pasar en directo, serán en directo, perdón. Madre mía. Así que, bueno, otra cosa, chavales, los directos y los vídeos. Muchos de vosotros también me preguntáis cuándo haces directo y cuándo subes vídeo. A ver, directos, en teoría, son los lunes y los miércoles siempre, sí o sí, ¿vale? Luego, los fines de semana también hago directo. Los domingos siempre hago un directo de una horita, más o menos, dos horitas, depende de qué tiempo esté. Y el sábado, depende si estoy en mi casa o no, lo hago por la mañana, ¿vale? Mediodía, hora española, una de la tarde, más o menos, estoy en una horita jugando, ¿vale? ¿Por qué? Y los bienes dependen, básicamente. Vídeos, martes y jueves. O sea, hoy, martes 15 de octubre de 2019, estáis viendo este vídeo. Así que un saludo a todos, chavales. No sé quién va a durar el vídeo entero, pero bueno, no sé. Si llegáis al final, os quiero de verdad. Así que, bueno, esos son los temas de los vídeos, ¿vale? El horario de los vídeos no tiene horario. Cuando pueda, lo subo. Y el tema de los directos siempre se es a las 9 de la noche, hora española. ¿Por qué a esa hora, búho? Porque es cuando tengo el tiempo libre, es cuando yo termino de hacer todas las cosas que tenía que hacer a lo largo del día. De la tarde, mejor dicho, porque por la mañana trabajo y salgo por la tarde de trabajar, ¿vale? Así que, bueno, tengo un poco de tiempo que tengo que hacer. Editar algunos vídeos, grabar algunos vídeos si puedo o ir a entrenar, ¿vale? Así que, bueno, pues eso es lo que me pasa. Es más, cuando termine de grabar este vídeo, me voy a entrenar. Pero antes lo tengo que poner a editar y a renderizar antes de irme para que mientras esté ese tiempo muerto, el ordenador apagado, bueno, apagado, sin hacer nada. Que de mientras yo esté corriendo, el ordenador esté trabajando y cuando llegue ya te termina el vídeo, ¿sabes? Se llama productividad, pero bueno. ¿Vale? Así que, bueno, lo dicho. Ya he dicho todo eso. Ah, y otra cosita sobre los vídeos, ¿vale? Es decir que últimamente los vídeos no están cogiendo tanto apoyo como yo me esperaba. No sé por qué. Puede ser varios factores. YouTube no notifica. No tenéis mucho tiempo vosotros para ver vídeos porque yo sé que han empezado los estudios y lo entiendo perfectamente. Si no podéis ver los vídeos. Otra cosa, que os aburre los vídeos, que también puede ser perfectamente que os aburra los vídeos o que, no sé, no tengáis que ganar de verlo, que también puede ser, ¿vale? Por eso he pensado en, por ejemplo, los vídeos de Call of Duty, ¿vale? Editarlos de otra manera, ¿vale? Yo siempre sabéis que yo siempre en los vídeos de Call of Duty siempre subo la partida completa, básicamente por el hecho de que es una manera bastante buena de aprender a jugar a Call of Duty. Tú ves cómo yo me muevo por ese mapa, sabes qué arma utilizo, dónde me tengo que ir, a qué sitio me tengo que ir, cómo me... yo qué sé, ¿vale? Distintos factores para tú aprender, ¿vale? La persona me está viendo para aprender cómo jugar a Call of Duty, ¿vale? Es una manera que tengo. Luego puedo hacer otra que es editando un poco los vídeos y es juego dos partidas, por ejemplo, y recortar los mejores momentos de las partidas, ¿vale? Y unirlo todo. No sé qué os parece mejor, si esa idea o la idea de dejar los vídeos completos, haré una pequeña prueba, los cuales, bueno, pues la partida más chula, bueno, el vídeo más... Pondré, yo sé, vídeo editado, yo qué sé, pequeña prueba, no sé, ya se me ocurrirá algo para que veáis qué vídeo os puede gustar más y qué vídeo está más entretenido, ¿vale? También depende de que Call of Duty suba, porque no es lo mismo que suba Call of Duty War to War, que lo ven muy poca gente, a que una persona vea un vídeo de, yo qué sé, Modern Warp 3 que lo ven más gente, ¿sabes? Tiene mucho más apoyo, ¿vale? Así que, bueno, otra cosita, chavales, Call of Duty, como ya sabéis, mi canal es sobre todo de Call of Duty, aunque de vez en cuando ya estoy subiendo mucha variedad, porque me gusta jugar a distintos juegos, no quiere decir que Call of Duty me aburre o que Call of Duty ya no me guste, no, me gusta, me sigue gustando y no me aburre, el día que me aburra lo diré, obviamente, y lo veréis, dejaré de subirlo, pero a día de hoy también hay otros juegos que también me gustan y me gusta siempre compartirlo con vosotros para que si no lo veis, nunca lo habéis visto, pues lo veis, ¿vale? Así que, bueno, ya sabéis, chavales, que el 25 de octubre quedan 10 días exactamente para que salga el nuevo Call of Duty Modern Warfare, ¿vale? Y, bueno, hace poco salió Call of Duty Mobile, ¿vale? Ese juego de Call of Duty, de Positivo Mail, que la ha petado, lo estamos petando en el canal, yo me estoy quedando súper helado, así que, bueno, ¿qué va a pasar, chavales, con Call of Duty en mi canal? A ver, muchos de vosotros también me habéis preguntado sobre los Call of Duty antiguos, Modern Warfare 3, Black Ops 1, Black Ops 2, Modern Warfare 2, Ghost, Avant Warfare, Call of Duty World War 2, Black Ops 4, todos esos juegos, ¿vale? Los voy a seguir subiendo, ¿vale? Que los debáis, los voy a seguir subiendo, pero no voy a seguir subiendo vídeos, o sí, depende, como me pille. En teoría, los jugaré en directos, ¿vale? En teoría, los jugaré en directos, y también los jugaré en vídeos, o también puedo sacar de que si me saco una buena partida en directo, la coja y la suba en vídeo, ¿vale? No voy a dejar de jugarlo, obviamente, voy a seguir jugando, pero cuando salga el nuevo Call of Duty, pues le voy a dar bastante caña, voy a hacer directos de ese juego, porque me va a apetecer jugarlo, ¿vale? Sé que a lo mejor el canal crezca o no crezca. Una persona, un suscriptor me pregunta a J-Woo, ¿crees que tu canal crecerá con el nuevo Call of Duty? Hombre, yo espero que sí, pero no sé si va a crecer o no, porque no sé si a la gente le ha gustado o no. Bueno, ya se verá, obviamente. Así que, bueno, chavales, el tema de los Call of Duty, voy a seguir subiendo Call of Duty antiguos, de Modern Warfare 2, es más, los sigo subiendo, básicamente, porque me gustan. No me disgustan, es una puta mierda que haya hackers, he de decirlo, pero me gustan y me lo paso muy bien jugándolos, ¿vale? Así que, bueno, no sé, obviamente, qué frecuencia voy a subirlo, pero, hombre, de vez en cuando, una semanita, por lo menos, en una semana, un Call of Duty antiguo tiene que haber seguro en la semana. Un directo de un Call of Duty antiguo siempre sí o sí, ¿vale? A lo mejor, yo qué sé, a lo mejor lo puedo poner en orden. Primero, Call of Duty World Warfare 2. ¿Cuál fue el siguiente? La siguiente semana será Modern Warfare 2. El siguiente fue Black Ops 1. La siguiente semana será Modern Warfare 3. Así que, en orden, para que no haya ningún problema, ¿vale? Así que, bueno, el último punto para despedirnos de este vídeo, obviamente, será tema de blog, ¿vale? Tuvo, de verdad, muchísimo apoyo el blog que subí el otro día, bueno, el otro día hace ya un tiempecete, del tema de la motivación de superación. No me acuerdo exactamente el título que le puse. De verdad, millones de gracias. Siempre leo vuestros comentarios. Otra cosa también que tenéis que deciros. Siempre leo vuestros comentarios. Si le he dado me gusta es que lo he leído, ¿vale? Pero muchas veces se me olvida darle me gusta, pero lo leo igualmente, ¿vale? Lo que pasa es que no puedo contestaros a todos porque se me acumulan los comentarios y no puedo contestaros a todos. Pero, de verdad, millones de gracias, de verdad, a todo el mundo, ¿vale? Parece que ese vídeo ayudó a una persona, de verdad. Yo, súper agradecido. Sinceramente, espero que haya gustado mucho más. Y, por supuesto, vendrán más blogs al canal. ¿Con qué frecuencia? No tengo auténticamente ni idea. Es de decirlo que los blogs no quieren decir que me vaya por ahí ni nada, sino que simplemente coja la webcam, la ponga ahí atrás o ahí necesito que tengo por aquí, ¿vale? Y me ponga a grabar un vídeo perfectamente, ¿vale? Hablando de cualquier cosa. No quiere decir que me tenga que ir por ahí. O simplemente voy a correr otra vez y grabe un vídeo, ¿vale? Eso para mí es un blog. Hablando de algo sobre el que tengo. Tengo un blog de notas en mi móvil con un montonazo de temas para hablar. Si queréis, puedo empezar por cualquier tema. Obviamente, los blogs me gustan estar muy motivados porque quiero transmitir lo que siento, lo que quiero hablar a vosotros, ¿vale? Tengo que estar siempre muy motivado. Muy, muy motivado, ¿vale? Pero bueno, yo creo que los blogs os gustan, lo pasáis muy bien, lo disfrutáis y, por supuestísimo, lo traeré, ¿vale? Lo traeré, intentaré traeros uno al mes. Intentaré. No quiere decir, a lo mejor os traigo uno cada dos meses, ¿vale? Pero bueno, lo dicho. Así que nada, chavales. De verdad, millones de gracias a todos los que estáis por aquí por el canal. Muchísimas gracias. Ya sabéis que ya mismo vamos a llegar a los 3.400 suscriptores. La verdad es una locura, una pasada. Sinceramente, estamos creciendo muy rápido. Y me encantaría llegar, antes de que finalice este año 2019, a 3.500 suscriptores. Lo veo una auténtica locura. Son 100 personas en menos de, bueno, dos meses y algo. Son muchas personas. Pero nunca se sabe, la verdad. Nunca se sabe. Este mundo nunca se sabe. Así que si podéis compartir mi canal a vuestros amigos, a vuestros grupos de WhatsApp, se agradecería un montonazo. Y, por supuesto, aquí en las redes sociales las tenéis abajo en la descripción. Y nos vemos, por supuesto, en el próximo vídeo que, bueno, será el miércoles con un directo de algún juego. Así que nada, chavales, disfruten del martes. Adiós.